El ataque a la policía de Neiva, 7 muertos, Petro viajó, muy importante, a ver los cadáveres nos imaginamos, 7 muertos de la policía, uno se escapó milagrosamente de la muerte, Alex Flores, un senador borracho del pacto histórico, ataca a la policía en Cartagena, dicen que está arrepentido, dicen que está arrepentido, fue despedida del tenis, al parecer fue su último partido, Serena Williams, la triunfadora en tantos torneos, la persona que congregaba una mayoría apabullante en el recinto donde se juega el US Open, cayó nada menos que Serena Williams y ayer cayó nada menos que Medvedev, el campeón defensor y el hombre clave para este torneo también. Rusia, 8 prominentes empresarios rusos han muerto en 6 meses, ¿qué pasa? Les está dando por morirse a todos, vaya, vaya, vaya. Rusia corta de manera indefinida el gas para Europa, 8 años de Ayotzinapa, sin justicia, apenas se han descubierto algunos cadáveres, los muertos de Ayotzinapa, ¿qué pasó? Congelados 100 cargos en la casa de Nariño, dice que el nuevo director de la casa de Nariño está tomando decisiones muy importantes, quiere decir que sobraban 100 cargos, ¿quién nos lo explicará? Tampoco esta vez se pudo lanzar Artemis, al parecer queda para finales del año, intento de asesinato para el agresor de Cristina Fernández, vaya lo que pasa en la Argentina. Nueva explosión, cerca de Zaporilla, siguen jugando con más que fuego, están jugando con energía nuclear, Dios santo. Daniel, el primer huracán en el Atlántico, parece que se disuelve en el Atlántico, parecería que no hay peligro, la despedida de Gorbachev, el hombre que cambió la historia del mundo, el hombre que destruyó el comunismo en la Unión Soviética, proponiéndoselo sin proponerlo. Lo cierto es que uno de los grandes del siglo XX falleció y le hicieron un entierro apenas protocolario, Putin no asistió. En Bogotá, católicos protestan por el desmantelamiento del oratorio en el aeropuerto de El Dorado. Masacre en Santander de Quilichao, tres muertos. ¿Cuándo será que no tengamos una noticia de esta para comunicarles a ustedes? Nuevos enfrentamientos en Buenaventura, por el territorio, el territorio de la cocaína. Desconectada otra vez la planta de Zaporilla. Les habíamos dicho el viernes que había sido conectada a la red de energía eléctrica Zaporilla. Es indispensable. Otra vez desconectada. Dios mío.